Muy buenas a todos magietes, soy Mian en un nuevo vídeo del nuevo mod de Minecraft Story Mode para la versión 1.8 que ha salido hace escasos días, ha salido hace muy poquito, no lo he podido subir antes porque he estado liado con otras cosas pero ya lo tenéis aquí, la verdad que me ha gustado un montón y me ha parecido original el hecho de que implementen los personajes y un poquito el rollo del Minecraft Story Mode en el Minecraft normal, en el Minecraft Vanilla así que estupendísimo, estoy aquí con el bueno de Jess y con todos los personajes este mod que implementa, pues implementa como digo, todos los personajes Jess, Axel, Petra, Olivia, Reuben, Gabriel, Lucas, Elegard y Magnus, ¿vale? Todos y por otro lado también tenemos al Witherstorm que también está super guay, ya lo veréis y alguna que otra herramienta, ¿vale? como la espada que tengo en la mano que es super épica y es muy guapa la verdad que me ha gustado un montón y nada chicos, de verdad que espero que os guste un montón el vídeo, el mod y ya sabéis que lo tenéis en la descripción para descargarlo, ¿vale? está en fase de desarrollo por lo que aún hay cosas que hay que pulir, hay cosas que hay que mejorar ya lo iréis viendo, ¿vale? sobre la marcha lo iré explicando pero bueno, es un mod a priori pues simple porque están los personajes, está el Witherstorm y como digo pues alguna que otra cosita pero poca cosa más y conforme pase el tiempo pues lo irán mejorando, irán implementando alguna cosita o detallando o puliendo como digo pues cosas, ¿vale? bueno, aquí tengo a todo, mira los buenos, no, los buenos de Jeff porque hay unos cuantos por aquí por el mundo dando vueltas y como veis genera pues aleatoriamente por el mundo a todos los personajes yo no he puesto ni uno, ¿eh? todos estos han salido solitos y fijaos, si me elevo un poquito, mirad la salida par de aquí o sea, esto, esto no es ni medio normal, no es ni medio normal chaval esto yo no he puesto ni uno, ¿eh? están todos así natural o sea, esto también deduzco que lo irán corrigiendo, ¿no? el hecho de que no spawnen tantos porque si te quedas en un sitio quieto, digamos, vas cargando el chung y digamos que va generando, va generando, va generando y va saliendo un montón de gente así que nada, ¡uy! ¿qué pasa? ¿cómo estamos? y nada chicos, como digo, voy a ir matando ¡uy! sí, por ahí habéis visto ya al Wither, pero no quiero que lo veáis aún porque primero quiero ir matando por aquí a algunos de los personajes para que veáis, digamos, lo que dropean, ¿vale? la espada que tengo es la de Gabriel se puede craftear, es bastante cara, bastante muy mucho cara porque si lo miramos, ¿veis? necesita 5 bloques de diamante la espada de diamante y un bloque de piedra con lepisma, ¡ojito! y te da pues la Gabriel Sword que hace 24 de daño, que está genial y luego tendremos más adelante la Wither Storm Sword, ¿vale? la espada del Wither Storm que luego os enseño cómo se hace, ¿vale? se hace como con dos cabezas del Wither que te dropea luego os lo vuelvo a comentar entonces, ¿qué has soltado? suelta una vagoneta con TNT, que está muy bien ¡uh! vamos a ver qué van soltando los personajes una calavera de esqueleto que tampoco está mal, Jess ¿tú qué sueltas, machote? vale, una espadita de madera a ver qué suelta alguno más por aquí y así vamos más, que hay muchos hay sobrepoblación así hacemos un poquito de limpieza vale, el pico de Iron ¿quién más me falta por aquí? ¡uy, voy, 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 voy! casquitos de Iron está muy bien, la verdad, ¿eh? como mínimo, la verdad que me parece original lo que sueltan porque estás siempre acostumbrado a que te suelten yo que sé las mismas cosas y llegar aquí y ver que te sueltan pues, cascos o una cabeza de esqueleto o un bloque con dinamita la verdad que no son dropeos muy habituales mira, vaya hombre vaya hombre o sea, el EGuard que es el del TNT bueno, y el del Redstone y suelta y suelta una chuleta a ver a ver uy, no ha soltado nada a ver uy, el Wither lo estáis viendo ahí el Wither vamos a hacerle ahí un amago y ahora os lo sacaré ahora lo sacaré para que lo veáis bien, ¿vale? bueno, pues ya veis más o menos lo que sacan un poquito la verdad es que como digo pues está bien, está bien lo que sacan porque es diferente a lo que estamos acostumbrados mira, por aquí hay más vamos nada Olivia creo que es Olivia, ¿no? sí, creo que era Olivia mira, Redstone ay, por favor aún estoy un poquito malo pero bueno vale eh, pescado cocinado y en fin básicamente eh, esto es lo que sueltan, ¿vale? para que lo veáis un poquito y como digo pues salen por todo el mundo ay, ay, ay Dios mío, que tos mira que tengo aquí el cafelito por si acaso pues bueno, chicos eh que más, que más, que más, que más tenéis el pico de Elegard que está muy bien aquí tenía todos los huevos la verdad para sacarlos para ponerlos pero he visto como que se han empezado a generar tantos se han empezado a generar todos por aquí digo, bueno, pues para qué los voy a sacar si ya están todos aquí, ¿no? básicamente eh, hombre seguramente alguno no haya aparecido, ¿vale? pero bueno lo dejo a vuestro descubrimiento personal el hecho de que lo encontréis vale, por aquí vamos a spawnear aquí el bloque de comandos y la espadita esto por aquí y ya estamos bueno eh el pico de Elegard eh un pico bueno la verdad que tampoco es que pique aquello wow ¿sabes? pero bueno vamos a ver un momentito y os lo enseño y ya está vale chicos y un pequeño corte que acabo de hacer ahora mismo así sin quererlo porque al poner el game mode eh cero para enseñaros como picaba pues eh he parado la grabación porque lo tengo en el cero y es que estoy medio tonto estoy medio tonto y no me he enterado así que nada yo ya había continuado y todo la la review pero bueno voy a seguir porque he sacado incluso al al Witherstorm que le tengo ahí fuera que ahora os lo enseñaré bueno como digo eh he estado picando como veis aquí no voy a darle al cero otra vez porque es que si no estamos así con la tontería del corte pero pica como uno de diamante aproximadamente ¿vale? y no tiene ninguna propiedad específica yo imagino que como está en desarrollo pues poquito a poquito le irán metiendo pues tal vez alguna propiedad específica ¿no? o o alguna cosa en concreto vamos a hacer time set day ahí estamos ¿qué tal? campeón quiere meterte dentro venga hala busca busca ok pues nada chicos el pico como digo pues se hace de esta forma no sé si os lo he enseñado antes o no pero lo voy a enseñar ahora porque como he cortado y está explicando tres bloques de redstone y dos varitas de blade ¿vale? está super guay a ver estéticamente mola o sea estéticamente es chulo el pico a mi me gusta mucho pero bueno imagino yo que sé si más adelante le meten alguna cosita pues estaría genial luego tenemos el Wither que lo tengo aquí como veis ahí está madre de dios que hermosote casi casi no puedes mirarlo porque cuando haces así lo miras tiene el bug visual que se pero bueno imagino que estos detalles los irán puliendo ¿vale? conforme vayan avanzando en el desarrollo del mod el bloque si tiras aquí el bloque de comando te aparece un Wither normal y corriente que al matarlo spawnea al Witherstone que veis ahí o si no pues lo generas tú con así ¿vale? de momento creo que no se puede generar de forma natural con ninguna invocación ni nada así porque como digo pues siguen desarrollo y todo esto pues son cositas que irán poco a poco puliendo pero bueno es que hace muy 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 poquito que lo han traído ¿vale? este mod es totalmente nuevo así que ahí tenéis voy a bailar un poquito para que lo veáis en mejor detalle madre mía la de gente que sale en serio es increíble vaya hombre he tenido que salir por el cogote a ver que lo veamos ahí está madre mía qué chulo está muy guay la verdad no lo miro directamente porque es que ah mira ahora sí que puedo mirarlo vale vale pues ahí lo tenéis es gigantesco tiene muchísima vida sé que tiene miles de puntos de vida pero está como digo pues bugueado y de momento no se puede hacer nada con él como digo pues esperemos que en la siguiente actualización todo esto lo vayan arreglando y ya se pueda ¿vale? pero bueno de momento ya lo tenéis aquí ya podéis ir utilizándolo y la verdad que está genial y está muy chulo cuando lo matas cuando matas al Witherstorm te da su cabeza entre comillas ¿vale? sí una especie de cabeza es como una especie de momento es como una especie de banner o así pero es su cabeza y con dos cabezas haces la espada ¿vale? la espada de Witherstorm con dos cabezas y la espada de Gabriel ¿veis aquí las cabezas? pues de esta forma la haces y haces 64 de daño que la verdad que está genial o sea esto es una espada muy chetada y en la mano se ve la verdad que parece incluso una pistola es un poco extraña ¿lo veis? o sea tal y como está puesto parece una pistolita pero bueno no sé está guay ay que malito estoy pues nada chicos aquí termino este vídeo espero que os haya gustado un montón como digo esto es lo que añade y pues poquito a poco lo irán mejorando y yo creo que va a quedar un mod bastante chulo y súper guay ¿vale? así que nada espero que os haya gustado ya sabéis que un pequeñito like no es obligatorio pero se agradece muchísimo y si comentáis o compartís pues también un besazo y hasta pronto chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!